El Triángulo Norte unirá investigaciones y sistema informático contra Maras. Los fiscales de los tres países que conforman el Triángulo Norte es Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, firmaron un acuerdo en el que acordaron unificar las investigaciones y el sistema informático para luchar contra las pandillas, una de las problemáticas que azota la región. El fiscal salvadoreño reconoció que las pandillas ahora no solo extorsionan, sino que comercian con drogas, armas y otros negocios que camuflan como legales. Avanzó que en su país hay investigaciones que involucran a criminales de Guatemala y Honduras. Este tipo de organizaciones criminales hay que atacarles sus finanzas. La privación de los bienes que obtienen de sus actividades ilícitas es algo que los va a desmotivar. En la medida en que ellos generan recursos y estos recursos los pueden lavar en la economía legal, introduciendo estos dineros a empresas o al mercado inmobiliario, sigue siendo rentable la actividad criminal. Entonces, a la parte de que vamos a compartir y definir estrategias para identificar el funcionamiento de las estructuras, el modo superando y cómo trabaja su economía criminal, también desarrollar operaciones conjuntas y simultáneas a nivel centroamericano que nos permitan no solo aprender y llevar ante los tribunales, enjuiciar y castigar a los que conforman estas estructuras criminales, sino también privarles de sus bienes. Y ante todo, debemos reconocer que nuestros estados han hecho esfuerzos por estar combatiendo el fenómeno de extorsión de maras y pandillas, pero tradicionalmente se ha quedado en la captura de personas o colaboradores que son descartables dentro de estas instituciones, de estas instituciones criminales. Entonces, nuestra estrategia va a apuntar ahora a llegar a los núcleos, a quienes dirigen estas instituciones, estas organizaciones criminales, para poderlas desarticular de manera definitiva. Esperamos que en un futuro no muy lejano. Sorprendente, 176 muertos cobraban pensión en el Injupen. Es así como de nuestros 14.100 jubilados registrados y que les estábamos pagando por planilla mes a mes, más treciavo y catorciavo, detectamos que de los más de 2.000 que no se presentaron a hacer la prueba, detectamos a través de un cruce de información con el registro de las personas que 176 efectivamente están fallecidos. No obstante, deben de haber más, porque recordemos que también tenemos el problema que los hondureños registramos los nacimientos, pero no así las personas que mueren. También, de hecho, en los institutos de previsión de todo el mundo, eso siempre ocurre. Por eso la ley es sabia. Y en el caso de la ley del Injupen, en el artículo número 77, establece que al menos una vez cada tres años se debe de practicar la prueba de sobrevivencia, la cual consiste en verificar físicamente, a través de un llamado a actualización de datos a los jubilados y pensionados para determinar si están vivos o no. Y la ley manda que el que no se presenta a hacer esa prueba que se convoca, entonces que se le suspende la pensión. Salud confirma 133 casos de Guillain Barret y el 20% de ellos se encuentran en estado grave. Tenemos un total hasta este momento para el 2016 de 133 personas afectadas por este síndrome. Algunas semanas atrás mencionamos que cinco personas lamentablemente han fallecido a consecuencia de este síndrome. Afortunadamente en los últimos días no tenemos ningún reporte de alguien que haya fallecido por este padecimiento, pero sí tenemos 133 personas afectadas durante todo el 2016. Para Hable Como Hable les informó Daniel Urraco.